Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López Lunes 4 de abril de 2022, qué placer enorme estar con ustedes como siempre. Después de un fin de semana esperamos que haya descansado, haya realizado la mayor parte de sus actividades encaminadas a poder darle una sumatoria a ese entorno de familia, como persona, como país, en fin, tantas cosas y tareas que tenemos todos los salvadoreños por hacer en nuestra sociedad. Así es que desde ya, bienvenidos. Como siempre, les invito a colocar a Dios en el centro de sus actividades para que sus metas puedan cumplirse. Esta mañana nos acompaña y quiero darle la más cordial bienvenida al Procurador de Derechos Humanos de nuestro país, el licenciado José Apolónio Tobar, con quien vamos a hablar acerca de la situación actual, por la cual se está desarrollando una serie de actividades que van encaminadas a tener el control completo sobre el tema del auge delincuencial en nuestro país, a partir del régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa y otras medidas paralelas. Así es que, bienvenido, Procurador, qué gusto tenerlo. Gracias por darnos, como siempre, ese voto de confianza y de liderazgo a este programa, que lo que busca es precisamente colocar sobre la base del análisis de lo que pasa en temas como los que hemos abordado, en los que vamos a abordar, la postura de una institución tan importante como la que usted preside. Bienvenido. Buenos días, Ernesto. Gracias por la invitación y saludo, obviamente, al pueblo salvadoreño, con quien queremos expresar el trabajo que estamos realizando desde la Procuraduría y en este momento difícil o diferente o suigénero que está ocurriendo, pues, expresarle a la población y a las víctimas nuestra solidaridad a todas esas personas que tristemente han sido asesinadas en este periodo y en la historia de este país por la violencia social que tenemos. Así es. En efecto, yo creo que la pregunta que nos va a llevar en esta primera parte del programa es precisamente conocer cuál es la lectura o cómo está trabajando la Procuraduría frente a una situación de excepción como la que vive el país. Sí, bueno, nosotros desde la Procuraduría hemos dado seguimiento desde un inicio al régimen de excepción que se ha instalado y, como podrá advertirse, nosotros desde el día 26, que ocurre un incremento en los homicidios en relación a lo que venía ocurriendo días anteriores, hemos emitido un comunicado en el que lo firmaba en ese momento el licenciado Martínez, su carrera de Procuraduría en Funciones, en el que nos solidarizamos con las víctimas y, obviamente, ponemos a disposición de la población la institución para prestar los servicios de psicología y de atención integral o para que pudiesen denunciar hechos que pudieran afectar sus derechos integrales. Además de hacer el llamado, como siempre lo hemos hecho, a las autoridades para que su accionar sea dentro del marco de la alegría de las funciones que a cada institución nos corresponde. Luego de eso, cuando se genera el alza de homicidios, que me parece que es el día sábado anterior, también nosotros promovemos de inmediato un comunicado en el que nosotros nos solidarizamos con las víctimas. Creemos que ninguna persona está habilitada para limitar la vida de otra persona o para coartarle su derecho fundamental a la vida. Y en ese contexto, cuando se genera o se anuncia por parte del presidente la solicitud, y eso es bien importante mencionarlo, el presidente de la República solicita a la Asamblea que declare el estado de excepción y el presidente de la Asamblea convoca a una sesión extraordinaria para conocer sobre la temática. Entonces, nosotros como Procuraduría desde ese momento nos activamos y convocamos de manera virtual a una reunión de carácter urgente a todos los procuradores adjuntos y procuradoras adjuntas específicas para que pudiésemos estar alertas sobre lo que podía ocurrir y generar un plan de acción que nos permitiera dar un abordaje y una atención a las víctimas de los asesinatos que estaban ocurriendo y las eventuales víctimas que pudieran ocurrir por alguna afectación a derechos humanos. Luego de eso, nosotros hemos planteado al siguiente día también una reunión con todos los delegados y delegadas departamentales, que son 13 en total, para generar la misma activación a nivel nacional. Es decir, lo que hicimos a partir del día de la solicitud y aprobación del régimen de excepción ha sido la activación de todas nuestras unidades operativas, de todas nuestras unidades técnicas, tanto a nivel superior como son las procuradoras adjuntas específicas, como las delegaciones departamentales en los 13 sedes que tenemos, para que pudiésemos darle seguimiento y verificación de las actividades que fueron a ocurrir. ¿Y dan informes cada una de ellas? Sí, tenemos un canal de comunicación con cada una de ellas de todo lo que está ocurriendo y luego lo que hacemos es, el día 27, hacer nuestro pronunciamiento público sobre lo que nosotros veíamos en relación al estado de excepción y en ese comunicado, que es el día 27, lo que hacemos es, por un lado, por supuesto, solidarizarnos con las víctimas, que son las que habían sido asesinadas en ese fin de semana negro, en el que la cantidad de muertes llegó a un poco más o cerca de los 80, que es un dato que salía, digamos, de los estándares que se habían estado teniendo y, por supuesto, que rechazamos en ese comunicado, como lo hemos venido haciendo en cada momento y lo vamos a reiterar siempre que sea necesario, rechazar la violencia que se ocurre en el país, rechazar todo acto que vaya en contra de la agresión de los derechos fundamentales de las personas y en ese comunicado podrá advertirse en el numeral cuarto, lo tengo aquí, lo leo, porque algunas personas dicen que no hemos dicho nada, lo tengo para que se pueda ver y esté en nuestras redes sociales. O sea, sí sentaron una postura en el momento oportuno en la que tenía que oírse la voz de la población. El día 27 lo hemos hecho, están ahí. Quizá lo que nos falta es tener un alcance publicitario mucho más grande, estamos haciendo esfuerzo en eso, pero no es que no hemos dicho nada, como algunas personas lo afirman. En el número cuatro de ese comunicado hacemos el llamado a los cuerpos de seguridad a garantizar la protección del derecho a la vida e integridad física de la población y enmarcar su actuación sobre la base del principio de legalidad y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Es decir, hemos estado pendientes de lo que ha venido ocurriendo, nos hemos pronunciado y hemos hecho, como siempre, el llamado para que se respeten los principios de legalidad en cada una de las funciones que cada funcionario o funcionaria nos corresponde. En ese mismo comunicado también hicimos un llamado para que todo el funcionariado público, cuando hiciese algún comunicado, alguna publicación o alguna mención, en el número cinco, al final, hacemos un llamado para que utilicemos un lenguaje apropiado, porque a veces también la utilización de un lenguaje inapropiado genera mayores afectaciones porque puede interpretarse de diferentes maneras y eso puede conducirnos a que también desde los funcionarios estemos provocando o promoviendo más violencia de la que ya tenemos a través de un lenguaje. A veces una palabra cambia el sentido y genera otras percepciones. Puede incendiar también las cosas. Es así. A ver, regreso un poquito. Hablando de la cantidad de personas fallecidas, un informe o una investigación periodística demuestra que en su mayoría las personas que fueron asesinadas, ese fin de semana negro, voy a llamarlo porque fue el fin de semana negro, creo que el día domingo ya bajó a 12, el lunes creo que a 12 y así se fueron teniendo ya cero tasa de homicidios, al menos desde la parte oficial, ¿no? Como se maneja. ¿Qué investigaciones tienen ustedes? ¿Por qué razón se pudo haber generado ese disparo de repente de asesinatos? Bueno, nosotros no tenemos una investigación encaminada a determinar por qué se genera esa cantidad de homicidios. Creo que es otra institución la que debería investigar los motivos. Pero en cuanto a la cantidad de personas que si eran o pertenecían, si estaban dentro de, digamos, de ese ámbito delincuencial, que creo que es uno de los factores por los cuales se sitúa mucho el tema de las pandillas, o eran personas civiles que no tenían nada que ver en esto. Nosotros lo que hemos puesto en la Procuraduría es que instalamos un plan de monitoreo a partir de lo que se generó de la aplicación del estado de excepción, instalamos y lanzamos esta semana que pasó un plan de monitoreo nacional, en el cual pretendemos, como uno de sus componentes, generar asistencia psicológica integral a las personas o los familiares de las personas que fueron asesinadas. Creemos importante que la población reconozca que la Procuraduría siempre está y va a estar del lado de las víctimas. Nunca va a estar del lado de un victimario. En ese contexto, lo que nos preocupaba es que no había en el escenario una institución que estuviese presta a generar servicios de atención a las familias. En ese momento es difícil porque la desaparición de una persona, el asesinato de un familiar, obviamente es un tema difícil de tratar en el momento. Y por eso pusimos a disposición equipos para que pudiesen tener asistencia psicológica para los familiares. Digo esto porque nosotros no vamos a investigar si eran o no pertenecían a un grupo, si pertenecían a otro, o por qué es que se incrementó el número. Pero sí nos parece importante que la Procuraduría debe estar presta a generar atención, acompañamiento a las víctimas. Y eso es lo que hemos generado. Uno de los aspectos que buscamos con este plan que hemos lanzado, que lo diseñamos estrictamente para este contexto, no es un plan improvisado, sino un plan elaborado con especialistas de la Procuraduría en metodología y llevar adelante un trabajo institucional fuerte. Procurador, le voy a hacer la pregunta que es un común denominador, escucharla por lo general, especialmente de las personas que salen afectadas por este tipo de situaciones lamentables, y es dónde está la Procuraduría y de qué lado está la Procuraduría. Mire, la Procuraduría siempre, como he dicho, siempre ha estado y siempre va a estar de lado de las víctimas. En este contexto de víctima, el concepto víctima es una cosa muy amplia. Definamos bien quién es víctima. Sí, es un concepto muy amplio. Porque hoy hay muchos familiares de los detenidos, a los cuales se les señala de tener vínculos con los grupos delincuenciales, y en este régimen de excepción han sido capturados, que sostienen que se les están violentando los derechos. Sí. Pero también están aquellas familias que han perdido a un ser querido, que están pidiendo justicia precisamente por esta situación. Entonces aquí hay, no sé qué, en ese horizonte hay una frontera que quisiera conocer. No, sí, por supuesto. Lo que pasa es que el concepto de víctima es totalmente amplio, como usted lo ha dicho. Una víctima de un robo, una víctima de un asesinato, una víctima de una violación, una víctima del uso excesivo de la fuerza, una víctima de las facultades constitucionales o el exceso de las facultades constitucionales que tiene un funcionario o una funcionaria. Entonces, en todo eso hay una víctima. La Procuraduría siempre ha estado y va a estar de parte de la víctima. Como lo está del lado de la víctima del conflicto armado, como no puede ser de otra manera, también lo estamos del lado de las víctimas que son generadas por esta violencia social que se ha originado. Nosotros no vamos a promover, digamos, la defensa o la inmediación por una persona que, haciendo uso de esos niveles de violencia que existen, le genera afectación al derecho más preciado a las personas, que es la vida. Sin la vida no podemos tener o gozar de ningún otro derecho. Se terminó con la vida. Entonces, la Procuraduría está de parte de las víctimas que han resultado afectadas. En principio, de las víctimas, de los familiares, de las personas que fueron asesinadas este fin de semana y de los familiares de todas las personas que, tristemente, han sido asesinados, han sido desaparecidos en esta ola de violencia que El Salvador tiene desde ya hace buen rato. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con lo otro? La Constitución de la República, la Procuraduría le obliga para que tenga un monitoreo sobre las personas pruebas de libertad. ¿Por qué? Porque cuando la persona es detenida, sea quien sea la persona, pertenezca a un grupo, pertenezca a otro o no pertenezca a ningún grupo, se convierte en usuario de la Procuraduría porque se convierte en un grupo en condición de vulnerabilidad. Pero no defendemos a una persona porque pertenezca a un grupo delincuente. Sí, porque la percepción que se da es que la Procuraduría defiende a los delincuentes y no se pronuncia por la defensa de quien es víctima. Esa es la percepción que estamos tratando de quitar desde la Procuraduría porque es una percepción que se ha generado ya desde varios años. Y por esa razón es que en el Plan Nacional de Verificación que hemos lanzado, hemos puesto a disposición de la población todas nuestras instalaciones para que podamos generarle atención integral. Cuando hablamos de atención integral es que le generamos asesoría jurídica si es necesario, atención psicológica si es necesario, con la escasez de recursos que tenemos, pero también atención médica si fuera necesario para luego trasladarlo a algún centro si fuera necesario. ¿A quiénes? A las familias de las personas que han sido asesinadas en este contexto, que es el contexto que provocó la generación o la instauración de un estado de excepción. Y por supuesto en este plan de monitoreo, pues la Procuraduría no puede menos, sino que también generar esa inspección, digamos, para ponerle una palabra, en retenes policiales, en sedes policiales, en centros de detención, en hospitales, en todo aquel lugar donde se presuma que puede existir alguna afectación a derechos fundamentales de las personas. Es decir, el plan lo que busca es generar una información objetiva y a partir de la cual se pueda generar un posicionamiento y, por supuesto, presentar un informe cuando este periodo haya concluido y uno a mitad de término. De hecho, tenemos ya uno que ha sido elaborado hasta el día de ayer, en el cual hemos, según el sistema de protección de la Procuraduría, se han recibido 67 casos o 67 denuncias de casos vinculados a procedimientos durante este contexto. Pero eso nos dará, digamos, los insumos necesarios para hacer un planteamiento, para hacer un informe que será entregado a las autoridades y a quien corresponda para que se tomen las medidas de reparación o de corrección, si fuera el caso. Entonces, eso es lo que buscamos nosotros. Nunca vamos a estar ni vamos a defender a victimarios. Siempre vamos a estar del lado de la víctima y, por esa razón, el lanzamiento de este plan. El estado de excepción ha sido denunciado por algunos organismos pro derechos humanos que están cometiendo ciertas violaciones en su hora de aplicación. ¿Cuál es la lectura que usted tiene con relación a ese tipo de denuncias? Mire, yo en principio lo que quiero es circunscribirme a lo que ya el Secretario General de Naciones Unidas ha dicho, que un régimen de excepción debe estar diseñado o elaborado de tal manera que tenga un enfoque de derechos humanos y que no se afecten los derechos más allá de los previstos en el mismo. Sabemos que el estado de excepción es un mecanismo que la Constitución prevé para limitar ciertos derechos en momentos extraordinarios. Creo yo que... ¿Era necesario aplicarlo en el momento extraordinario? Me parece a mí que sesenta y tantos asesinatos en un solo día generan un contexto extraordinario. Ok. En este ciclo de violencia, digamos. Ese ciclo de violencia que no comenzó ahora, ni comenzó este año, ni comenzó el año anterior. Esto comenzó después de la guerra, Ernesto y Pueblo. Esto empezó después de la guerra cuando hubo ausencia estatal en el abordaje a las pandillas que se comenzaron a generar a inicios de los noventas. Y ha ido creciendo de tal manera que ahora tenemos lo que nos ha ocurrido este fin de semana. Y entonces yo quiero circunscribirme a eso, ¿no? A ese llamado que el Secretario General de Naciones Unidas hizo. A raíz del momento que vivía el país, ese fin de semana negro, con esa cantidad de muertos a diestra y siniestra, ¿era necesario el estado de excepción? Yo creo que había un contexto extraordinario. Ok. Y que requería medidas y la Constitución prevé una medida de estas. Como Procuraduría, nunca vamos a avalar una limitación o disminución de derechos, porque eso sería ir en contra de nuestra filosofía propia. Sin embargo, reconocemos que había un escenario extraordinario en El Salvador este fin de semana. Yo no recuerdo un día que haya habido esa cantidad enorme de asesinatos. Pero este plan que nosotros hemos lanzado busca generar ese monitoreo que la Procuraduría está obligada a hacer. Ese monitoreo que permita generar una cercanía con la población, generar una sinergia con la población víctima de las diferentes afectaciones de derechos humanos, pero que también permita hacer llamados a la institucionalidad para que el desarrollo de sus funciones, el desarrollo de sus actividades, sea conforme a los mandatos constitucionales. Esto significa que, a pesar que haya un estado de excepción, no debe haber un uso excesivo de la fuerza en cada una de las intervenciones que se generen. Y, por supuesto, la Procuraduría es lo que está buscando realizar con este monitoreo que le permita obtener también la información necesaria para hacer las recomendaciones que se estimen en el momento que esto requiere. ¿Y este tipo de denuncias, de violaciones, de atropellos, qué dicen los informes que le trasladan sus equipos de trabajo? Porque lo que se ha percibido, o lo que se percibe, perdón, en algún momento son videos que circulan en las redes sociales. Vayamos a darle un poco de, digamos, de legitimidad, perdón, de veracidad a estos y a otros, a lo mejor no lo sean de momento, pero se ve que hay ciertas imágenes que provocan reacciones de esos sectores pro derechos humanos. Sí, mire, yo creo que hay que estar claros que los derechos humanos no asisten a todas las personas indistintamente a lo que sean o los que seamos. Y eso yo lo he venido reiterando de manera continua, porque creo que es importante que reconozcamos esa situación. Nosotros, en el caso de San Vicente, por ejemplo, le voy a comentar, el delegado departamental de San Vicente nos ha informado de monitoreos que ha realizado de manera conjunta, y ahí la importancia del trabajo interinstitucional, monitoreo, verificaciones en conjunto que se han realizado con la Procuraduría General de la República, con los defensores y defensoras públicas, y en eso se ha constatado, por ejemplo, en los lugares de privado de libertad, que han sido tratados dentro de los estándares de normalidad, que no se advertía que hubiesen tenido alguna afectación, no se advertía que hubieran tenido alguna agresión, eso se lo pudo constatar tanto el delegado nuestro como el Procuraduría Auxiliar en San Vicente, con quien se ha tenido una relación muy buena. Y a esto creo yo que es importante recalcar o hacer notarle a la población que la Procuraduría de Derechos Humanos, con la colaboración de una agencia internacional, mantiene una mesa de actuaciones policiales en cada uno de los departamentos. Esto significa que nuestro delegado o delegada departamental mantiene permanente comunicación y reuniones continuas con las autoridades de la Policía Nacional Civil Local que nos permiten dialogar o abordar casos concretos o patrones que podrían generar afectaciones a derechos humanos. Y esas mesas de actuaciones policiales son las que nos han permitido esta comunicación adecuada o fluida en estas verificaciones que estamos realizando y no hemos tenido afectaciones. Quiero comentarle que se han realizado cerca de 100 acciones en este periodo en el que se ha puesto a disposición cerca de 200 funcionarios y empleados públicos de la Procuraduría que se encuentran en los diferentes territorios o sedes de El Salvador. Se han realizado 160 acciones en este periodo que va del 27 de marzo al día 3 de abril, el día de ayer, es decir, el fin de semana hemos estado en nuestras funciones. Se han realizado 160 acciones de protección a derechos humanos clasificadas en la atención a personas y apertura de casos de presuntas afectaciones o violaciones de derechos humanos, verificando cierres focalizados por parte de la Policía y Fuerza Armada, verificaciones en bartolinas de policía y centros de resguardo de menores, atención directa a víctimas de diferentes hechos delictivos. Y en eso hemos identificado que los derechos que más se denuncian como eventuales afectaciones son el derecho a la libertad personal, el derecho a la integridad personal, la intimidad y privacidad, la libertad de tránsito y circulación y el acceso a la justicia. Por supuesto que en estos casos que se han recopilado en esta verificación se solicitarán los diferentes informes que la ley nos obliga a hacer a los funcionarios o instituciones denunciadas para poder al final del día determinar si existe o no la afectación que se ha denunciado conforme a la investigación que se haga y que puede llevar adelante a través de informes, a través de entrevistas o audiencias que se puedan realizar para llevar adelante esto. Además, en este contexto se han recibido 67 denuncias, es decir, personas que se han presentado a las diferentes sedes de la Procuraduría o que incluso lo hayan hecho a través de nuestras plataformas digitales. ¿A denunciar qué? ¿Atropellos? ¿Capturas? Sí, a denunciar diferentes hechos vinculados con los derechos que antes les he mencionado. Ok. Es decir, denuncian hechos y a partir de los hechos que ellos dicen, pues ya la clasificación está y nosotros determinamos cuál es el derecho que eventualmente estaría siendo afectado. Y, como le digo, esto se va a solicitar los informes a las autoridades para determinar si hay o no hay o hubo una afectación a derechos fundamentales de las personas. Ok. Hay detenciones, hay denuncias de detenciones arbitrarias, digo, desde el punto de vista ilegales, que no tienen que ver con más bajo la sospecha. Bueno, en un estado de excepción hay ciertas potestades, hay ciertas limitantes, como también ciertas licencias para poder actuar, Procurador. Por ejemplo, tengo acá un dato que lo publica, por cierto, el periódico oficial, es decir, el periódico de gobierno, que dice que los operativos ejecutados por seguridad para detener el repunte de violencia continúan dando resultados favorables. Hasta el día de ayer, en una publicación hecha el día de ayer, el domingo, se hablaban de 5.184 pandilleros que fueron detenidos a escala nacional. Por cierto, el presidente en su cuenta en Twitter decía, ahora hay más de 5.000 nuevos inquilinos arrestados en estos siete días de régimen de excepción, todos arrestados irán a vivir, irá a vivir al mismo régimen por 30 años. Dice, todo arrestado irá a vivir el mismo régimen por 30 años. Es decir, estamos hablando de una cantidad de casi arriba de los 5.000 detenidos. Sí, de hecho, en la madrugada de este día también ya se anunciaba que era un poco más de 5.700 los... Llegando a los 6.000. Fíjese que de lo que nosotros hemos constatado en los diferentes monitoreos que hemos realizado, se ha advertido en la mayoría de ellos la aplicación del protocolo que tanto la Fuerza Armada como la Policía Nacional Civil publicitó en las actuaciones que iban a estar realizando. Sin embargo, de las denuncias que se han recibido en la Procuraduría, 33 están vinculadas a casos de detenciones arbitrarias o ilegales. 11 están vinculadas a detenciones administrativas que superaron 72 horas. Esto podría tener sentido tomando en cuenta que el estado de excepción suspendió esa facultad y la amplía a 15 días. Hay cuatro casos vinculados a detenciones sin autorización judicial cuando se está en situación de flagrancia. Y cuatro, sobre la negativa de agente o funcionario por proporcionar la ubicación exacta del lugar en que se encuentra una persona detenida. Estos son de los casos que hemos recibido ya como denuncias. Y tenemos cinco casos relacionados con restricciones arbitrarias de cualquiera de los derechos que no están limitados por la ley o por la condena. Esto es cuando se genera más afectación de lo que la ley establece o la condena le ha establecido a una persona privada de libertad. Tenemos un caso vinculado con tratos crueles, inhumanos o degradantes y un caso por malos tratos y uno por casos proporcionados de las fuerzas. Estos son de las denuncias que hemos recibido según el Sistema de Protección de Derechos Humanos que en total son 67, si no me falla la memoria, los casos que hemos recibido en este contexto. ¿Qué es lo que estamos haciendo con estos casos? Vamos a, como dice la ley que regula la Procuraduría, solicitar los informes respectivos a las autoridades que aparezcan mencionadas y a partir de los informes que se tengan ampliarla a realizar alguna entrevista, alguna audiencia con las personas denunciantes o con alguna otra persona que estimemos conveniente para luego emitir la decisión final para determinar si hay o no hay la afectación que se está denunciando. Esto me parece a mí importante, pero también es importante resaltar el apoyo en atención psicológica que el personal de la Procuraduría ha estado prestando a la población y ustedes pudieron advertir cómo el día de ayer hemos publicitado la atención que hemos estado ya realizando. Por lo que antes usted decía, ¿a quién nos debemos? A las víctimas. Si las víctimas están esperando una atención integral y parte de la atención que en este momento requieren, es una atención psicológica por la afectación que genera. ¿Y la Procuraduría no defiende delincuentes? No defiende delincuentes, ni los ha defendido, ni los va a defender. Vamos a defender a las víctimas. No vamos a defender delincuentes, ni los hemos defendido en ningún momento. Defendemos los derechos fundamentales que a toda persona le asisten y dentro de esos derechos fundamentales están los derechos al trato digno, al trato con dignidad, a un trato adecuado y al ejercicio, por supuesto, de nuestras funciones conforme a lo que la ley y la Constitución nos mandata. Voy a hacer una pausa porque ya son casi las siete y compromisos de publicidad. ¿Qué tanto eco tiene cuando la Procuraduría alza esa voz de denuncia, verdad, por algunos hechos que se cometen de forma arbitraria? Y cuando usted me habla que están para defender precisamente a las víctimas y que se respeten también los debidos procesos, las personas detenidas, aquellos que están en las cárceles, ¿tienen derechos o no tienen derechos? Eso quiero dejarlo planteado porque ahí hay otro también punto de discusión que me gustaría tratarlo desde la perspectiva de usted como responsable de la Procuraduría de Derechos Humanos y en el contexto de cómo se está llevando a cabo esto. Pero también hay otra versión que lo quiero decir porque de eso se trata este programa y las características que lo distinguen y a este servidor de llevar sobre la mesa todos los ángulos que se mueven alrededor de una discusión como esta. Pero también hay otra versión que la recojo de la misma población que consideran que ha sido muy positiva el hecho de que casi estos seis mil personas detenidas que en su mayoría muestran tatuajes alusivos a los grupos delincuenciales ya no están en la calle sino que están detenidos. Es otro elemento importante que resaltan y destacan y ven con buenos ojos la iniciativa del gobierno y de las autoridades de llevar a cabo estas capturas, ¿verdad? En el balance de las cosas para colocarlas como tal. Siete de la mañana en punto, vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Decía, bueno, seguimos conversando con el Procurador de Derechos Humanos de nuestro país, José Apolonio Tobar y estamos haciendo una lectura sobre los acontecimientos que marcan el estado actual de excepción en el país el resultado de las acciones que la policía ha llevado a cabo que anda oscilando alrededor de los seis mil capturas y ahí después del desglose de una serie de elementos que buscan colocar desde luego el equilibrio en el análisis que hemos hecho con él porque de eso se trata hay, deje planteado dos elementos bien importantes por ejemplo, cuando la Procuraduría emite un comunicado cuando la Procuraduría alza su voz ¿qué tipo de eco tiene frente a la autoridad? es decir, sus decisiones no son vinculantes, entiendo ¿no? sus resoluciones No, no son vinculantes sin embargo tienen una fuerza que viene desde lo moral desde lo ético desde lo probo desde lo correcto y por eso es que los obusman en el mundo son identificados como la conciencia de los estados en ese sentido las recomendaciones los pronunciamientos llevan esa finalidad de generar incidencia desde lo correcto desde lo justo desde lo moral a las autoridades lo ideal sería en el mundo entero que los diferentes gobiernos que administran los países la vean de esa manera como esa palabra digamos que está ahí sustentada en el enfoque de protección de los derechos humanos de todas las personas indistintamente estas sean lo que sean entonces si tuviera una situación vinculante como la que conocemos ahora pues entonces estaríamos siendo parte de la Fiscalía General de la República a lo mejor y como no es ese el asunto no es ese el tema entonces por esa razón es que son de esta naturaleza pero hasta donde llega hasta donde llega la denuncia bueno la resolución la indagación una vez se haya presentado una denuncia o se haya hecho de oficio la misma la Procuraduría llega hasta determinar si con el accionar del funcionario que se haya denunciado se generó una afectación a derechos humanos y se declara o no la responsabilidad sobre afectación a derechos humanos oiga bien no se condena como algunas personas creen se declara la responsabilidad o no y a partir de ahí pues también le surgen los derechos de impugnar esa decisión a través de lo que establece nuestro reglamento de protección de derechos humanos pero es eso buscar incidir a través de de lo moral a través de una buena recomendación de una buena sugerencia de un llamado incidir en las autoridades para que si advertimos alguna actuación que afecte derechos fundamentales o que vaya a afectar en su aplicación pues entonces es la idea de generar el cambio en el accionar ok veamos el otro elemento que le decía sobre el tema del trato de las personas que están detenidas ahora se les estarán dando ciertas medidas también digamos más drásticas de lo que podría suponer que tienen derecho por ejemplo los tres días de alimentación los tres tiempos de alimentación por ejemplo qué postura tiene la Procuraduría frente a esa decisión el presidente Nayib Bukele lo ha dicho de manera muy constante y reiterada en su cuenta de tweet que el país ya no va a ser un experimento social incluso refiriéndose también al tema de los jueces que casi por lo general decía la falta de independencia judicial en el país ha llevado precisamente a que se dé prácticamente este problema de delincuencia que se capturan y salen libres inmediatamente dos elementos importantes para el análisis lo primero es que hay que recordar que todo ser humano toda persona es sujeto de derechos toda lo que ocurre es que unos tienen diferentes derechos en relación al contexto en el que se encuentran o a la situación que estén pasando o viviendo para el caso de los privados de libertad la convención americana de derechos humanos en el artículo 7 ya establece cuáles son los derechos que le asisten a las personas privadas de libertad y que estén planteados esos derechos ahí no significa bajo ningún punto de vista que se esté defendiendo criminales o que se esté defendiendo delincuentes sino eso quiero dejarlo bien en claro esta mañana nosotros igual hemos estado tratando de hacerlo porque hay que partir de esa premisa que todo ser humano tiene derechos diferentes derechos en atención al contexto o la situación en que estén viviendo pero por ejemplo el derecho a la vida nos asiste a todos y a todas y ninguna persona está habilitada ni el estado mismo está habilitado para limitarle ese derecho es decir para restringir el derecho a la vida ninguna persona lo está habilitada y aquella persona que lo transgrede pues obviamente comete una ilegalidad y en consecuencia tendrá una sanción que se le deberá imponer luego que se hayan seguido todos los debidos procesos para declarar la culpabilidad en el hecho que se le determina pero la convención americana sobre derechos humanos no está defendiendo criminales y la procuraduría no está defendiendo criminales y yo creo que nadie en su sano juicio va a defender criminales cuando ya han sido plenamente determinados como tales pero la convención americana establece ciertos derechos que tienen las personas privadas no estamos hablando de criminales o delincuentes las personas privadas de libertad todas todas las personas y ahí por ejemplo va a usted encontrar en el artículo 7 que toda la persona tiene derecho a la libertad y la seguridad tiene derecho a a que debe ser privado pero en condiciones fijadas por el sistema constitucional que debe ser detenida y ser informada de las razones por las cuales por las cuales es detenida a ser tratado con dignidad un trato adecuado y en eso también encontramos el las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos que es un ordenamiento del cual el salvador es suscriptor desde 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 su origen en Naciones Unidas entonces que es lo que quiero decirle con esto que existe normativa internacional de la cual el salvador es suscriptor de la cual el salvador ha asumido el compromiso de llevarla adelante en la cual se establecen derechos para las personas privadas de libertad no para los delincuentes porque no la convención ni Naciones Unidas ni la procuraduría defiende delincuentes sino defiende la condición en la que se encuentra ok el 72 horas el tiempo de detención de una persona es 72 horas pero en un estado de excepción se amplía a criterio es un es la regla constitucional es que sean 72 horas pero como hemos dicho en este momento nos encontramos en una situación extraordinaria y por eso se ha habilitado entonces también en el artículo 2 de la constitución establece que todas las personas tenemos derecho a la libertad entonces que es lo que quiero 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 dejar fijo en esto es que la procuraduría el procurador ni ningún procurador del mundo ni Naciones Unidas defiende criminales porque son personas que han generado una afectación a otras personas y muchas de ellas en condición de vulnerabilidad como las mujeres como la niñez como la población LGBT pero los mismos instrumentos generados desde Naciones Unidas de las cuales El Salvador es suscriptor establece ciertos derechos que le asisten a las personas privadas de libertad y eso se debe verificar con el mandato constitucional de la procuraduría de derechos perdón con el mandato que tiene la procuraduría viniendo desde la constitución de la república pero hay que ser claros no se defienden criminales y menos aquellos que atenten contra la vida de los ciudadanos de este país se está respetando el derecho o la presunción de inocencia en el contexto de una situación extraordinaria como la que vive el país pregunta un televidente bueno el régimen de excepción plantea aspectos que por su naturaleza los vamos a ver diferentes a como se ha estado viendo en un régimen normal o en el desarrollo normal creo yo que el monitoreo que nosotros estamos llevando adelante uno de los aspectos que buscamos advertir o darle seguimiento más bien es el accionar tanto de la policía nacional civil como de la fiscalía general de la república en la investigación de los diferentes hechos que han generado luto a la población salvadoreña bajo esa lógica esperamos nosotros darle seguimiento para que el debido proceso se respete en cada una de las personas que haya sido detenida y que la fiscalía pues tenga las condiciones suficientes tenga los elementos suficientes para poder generar imputación a las personas que han sido detenidas en ese contexto por esa razón es que nosotros hemos lanzado el plan nacional de verificación porque también incluye ese aspecto el monitoreo permanente en la actuación judicial en la actuación fiscal en la actuación policial para verificar que los diferentes procesos sean acorde a lo que la constitución ha previsto para este tipo de casos los tres poderes del estado coordinaron el esfuerzo para detener el arce de homicidios fue tomada pregunta alguien en cuenta la procuraduría como una instancia no yo desconozco si ha habido alguna coordinación entre los tres poderes del estado eso no lo conozco y tampoco se le ha consultado a la procuraduría si esto se debía aplicar o no se debía aplicar o cómo se debía aplicar nosotros nos hemos enterado por las noticias y ante la noticia nosotros hemos reaccionado reuniendo a todo nuestro personal tal y como lo he dicho antes y elaborando este plan de monitoreo que tiene como finalidad generar los insumos necesarios que promuevan un informe a mitad de término y luego uno a final de periodo para que se advierte el trabajo que la procuraduría está realizando el trabajo de la procuraduría no implica necesariamente estar en una plataforma de televisión o de radio sino más bien estar con las víctimas y a eso quiero enfocarnos que la procuraduría va a estar del lado de las víctimas atendiendo a las víctimas en este contexto difícil que estamos viviendo y para eso nosotros hemos creado una estructura esa estructura está formada en un principio liderada por mi persona y el adjunto y además hemos generado un equipo estratégico formado por la procuraduría de adjunta de derechos civiles procuraduría de seguridad de inmigrantes y por la coordinación de delegaciones departamentales que son las entidades encargadas en la institución de la elaboración de los documentos y fichas de monitoreo porque también hemos elaborado fichas para tener información uniforme a nivel nacional que nos permita brindar un resultado adecuado hemos generado equipos de monitoreo conformados por técnicos de la institución que son las personas que estarán en primer momento de cerca con los diferentes monitoreos en sedes policiales en sedes judiciales en hospitales con las víctimas las familiares de las personas que han sufrido afectaciones de derechos humanos por parte de diferentes estructuras y luego ellos van a presentar un informe que será entregado a un equipo de sistematización que es el equipo que está trabajando el informe para que el informe vaya elaborado de una manera objetiva con los datos que hayamos recopilado y por supuesto será puesto a disposición de las autoridades y de los organismos que estimemos conveniente Me preguntan acá si son respetados los representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos Hoy en este contexto Yo quiero resaltar bajo esa pregunta la buena coordinación que estamos teniendo con la Policía Nacional Civil la Fiscalía General de la República y el Ministerio de Justicia en tanto que yo les he solicitado a los funcionarios de estas unidades que respetemos el chaleco de la institución porque la Procuraduría tiene un rol fundamental un trabajo noble surgido de los acuerdos de paz y que en estos momentos debe estar de cerca de las víctimas en ese concepto amplio al que hemos hablado y hasta ahora no hemos tenido ningún incidente con ninguna autoridad a pesar que hemos estado siempre vigilantes de la actuación que ellos realizan y hemos estado haciendo el llamado para que las diferentes autoridades de seguridad del país que llevan adelante la aplicación de este momento de régimen de excepción se enmarque dentro de la legalidad se enmarque dentro de los principios que le establece la Constitución y las leyes que le regulan a pesar de todo esto nosotros creemos que hemos mantenido esa buena coordinación por supuesto que habrán algunos incidentes que se generen con elementos diferentes cuerpos de seguridad pero por esa razón es que nosotros en el comunicado el día 27 de marzo también solicitábamos que se elaborara un lineamiento o un protocolo de actuación porque en oportunidades hay interpretaciones subjetivas por parte de algún elemento de seguridad que son los que imposibilitan alguna acción hasta ahora hemos tenido un trabajo muy bueno en relación a esa interacción con las demás autoridades ok voy a hacer una pausa y regresamos con las conclusiones del análisis que hemos hecho este día pausa y regresamos este programa es presentado por EconoParts 50 años haciéndote llegar lejos y por supuesto aprovechando el momento como siempre para felicitar a nuestros amigos de EconoParts que este día o esta fecha están desde luego cumpliendo 50 años fíjese usted 50 años de ser líderes en venta de repuestos automotrices vámonos a vámonos a desde luego ya a conocer el estado del tiempo y decirles pues que son líderes en venta de repuestos automotrices de calidad mundial están cumpliendo 50 años y así pues como usted lo oye 50 años desde que comenzaron ellos han sido parte de nuestra vida de nuestros caminos y por supuesto también de nuestros logros Boulevard del Ejército a esta hora de la mañana para que usted conozca cómo está el tráfico gracias a EconoParts con 50 años de existencia imagínese usted ahí está la imagen que habla por sí sola cómo está el ingreso hacia la ciudad capital recuerde usted EconoParts 50 años para que tú llegues donde quieras llegar este programa fue presentado por EconoParts 50 años haciéndote llegar lejos bueno bueno vamos a aprovechar esta parte última ya del programa en su momento se incorpora la ministra de turismo Morena Valdés con quien vamos a hablar acerca también del arribo del crucero de Norwalk a nuestro país a nuestras aguas y que en su momento pues nos da una muy buena noticia de que seguimos siendo como país importante en la materia turística para muchos extranjeros y para muchas empresas navieras vamos a ver vámonos entonces ahora a la parte última y concluyente me preguntan acá que si toda esta digamos visión que se le inyecta con el nuevo modelo que tiene el país con esta situación coyuntural ¿cuáles fueron los objetivos por los cuales se cambiaron los procuradores adjuntos? bueno el cambio de las procuradoras adjuntas específicas que se generó ha sido a raíz de que hemos advertido que podíamos mejorar en esas áreas podíamos generar mayor incidencia en el trabajo de las diferentes temáticas que se cambiaron y por esa razón hemos llevado profesionales de alto quilates hemos llevado personas que tienen una experiencia incuestionable en las diferentes áreas y que estamos convencidos que nos generarán un impulso en cada una de las temáticas que ellos abordan la junta de las niñez por ejemplo el enceado Rosy Sandoval con una trayectoria de 10 años en la delegación en la procuraduría siendo delegada departamental en las tres delegaciones del occidente con intervenciones en diferentes casos en las delegaciones se ya llevan experiencia también por supuesto el licenciado Baños quien va a cuestionar la calidad la categoría como defensor de derechos humanos del licenciado Baños de más de 25 años de trayectoria en organización de sociedad civil y la licenciada Serrano por supuesto una impecable capacidad académica formada en diferentes aspectos superiores y algo sumamente importante con experiencia en el trabajo territorial con diferentes organizaciones de cerca con las mujeres en programas de empoderamiento y por qué hacemos esto porque estamos convencidos nosotros que la promoción y la difusión de los derechos humanos debe intensificarse en las comunidades allá donde están las personas que tienen más limitaciones para conocer del funcionamiento de la institución del funcionamiento del resto de instituciones y por supuesto más limitaciones para conocer sobre los derechos que les asisten y esa es la visión que le estamos inyectando a la Procuraduría de generar un acercamiento más profundo más sincero más genuino con las comunidades y en esto también estamos involucrando el trabajo que la escuela debe desarrollar hemos intensificado el trabajo de la escuela en conjunto con las diferentes áreas temáticas de la institución para que podamos llegar a las comunidades y justamente hemos terminado el 30 de marzo toda una serie de eventos uno por cada departamento conmemorando el Día Internacional de la Mujer conmemorando no felicitando conmemorando el Día Internacional de la Mujer Procuraduría el tiempo quiero agradecerle que nos haya permitido conocer desde la perspectiva de ustedes el estado actual que vive el país y sobre todo también tomando como punto de referencia el papel el rol de la Procuraduría de Derechos Humanos que nos lo deja muy bien en claro que no están defendiendo me decía delincuentes bueno gracias a usted Ernesto por la invitación al grupo de Megavisión y a la población por sintonizarnos reiterar en ese sentido que la Procuraduría ha estado está y va a estar siempre de lado de la víctima del conflicto armado de la víctima de este conflicto social que hay de la víctima de la violencia social de la víctima de cualquier índole no defendemos delincuentes no vamos a defender delincuentes vamos a defender los derechos que le asisten a cada persona en los diferentes contextos en los que se encuentran y eso debemos dejarlo en claro para que la población entienda que nosotros estamos del lado de los vulnerables somos parciales en favor de las víctimas y en ese sentido también hacemos el llamado a la población para que toda aquella persona que se considera afectada en sus derechos cualquiera que este sea pues acuda a nuestras instalaciones y confíe en que le vamos a dar una solución le vamos a apoyar en las afectaciones que esté teniendo gracias al Procurador de Derechos Humanos por darnos desde luego ese privilegio también de tenerlo acá con nosotros y podernos dar sus puntos de vista con relación a estos temas y en primicia también sus valoraciones en cuanto a lo que está aconteciendo en nuestro país vamos a la pausa y regreso con la Ministra de Turismo para hablar de un tema importante hablemos de turismo y previo a lo que ya viene Semana Santa por cierto este fin de semana atracó en nuestro país uno de los cruceros más grandes del mundo y trajo consigo pues muchas noticias importantes que las vamos a conocer a continuación este programa es presentado por EconoParts 50 años haciéndote llegar lejos bueno vamos a aprovechar nuevamente felicitar a nuestros buenos amigos de EconoParts que están cumpliendo sus 50 años y quieren desde luego compartirlo con todos nosotros recuerden ellos tienen los mejores repuestos de calidad mundial y sobre todo pues buscan que nuestros vehículos lleguen siempre a su destino y por supuesto nosotros poder seguir disfrutando de esos lindos caminos que nos ofrece el país vámonos por cierto a conocer cómo está el tráfico a esta hora de la mañana vamos a conocer el sector popular de estos centros comerciales ahí tenemos pues la imagen que habla por sí sola tenemos una digamos una circulación bastante aceptable a esta hora de la mañana para que usted pueda desplazarse por esta zona recuerde EconoParts 50 años para que tú llegues donde quieras llegar este programa fue presentado por EconoParts 50 años haciéndote llegar lejos bueno quiero darle la más cordial bienvenida a la ministra de turismo Morena Valdez esta mañana con quien vamos a aprovechar estos minutos que tenemos en la segunda parte del programa para hablar de tres aspectos bien importantes bueno la primera llegada de uno de los importantes cruceros del mundo a nuestras aguas vamos a hablar acerca de este anuncio de inversión hotelera en nuestro país que anda arriba de los mil millones de dólares y por supuesto también vamos a hablar de otros temas importantes que tiene la cartera así es que bienvenido de la semana santa porque no hablar de la semana santa bienvenida ministra gracias por acompañarnos gracias Ernesto por invitarnos otra vez a tu programa siempre es un gusto estar con todos los que te ven en redes y te escuchan también sé que es un programa muy visto y sobre todo por nuestra querida diáspora que siempre sé que te están viendo mucho así que hablar de buenas noticias de eso se trata definitivamente saludos muy especiales a todos nuestros buenos amigos más allá de nuestras fronteras acá también en nuestro territorio y que nos están sintonizando a través de nuestras redes sociales bueno comencemos un poquito viendo la experiencia de la llegada de este crucero el día de ayer a nuestras aguas entendería yo que es el primero en el contexto de lo último que hemos tenido de toda la pandemia este es un buen signo alentador ese es el primero después de la pandemia es uno de los más grandes bueno es el más grande que hemos recibido en el puerto de Acajutla más de 800 turistas decirte que este esta embarcación tiene capacidad para más de 2 mil ellos están iniciando precisamente ahí lo estamos viendo cuando va llegando este justamente ellos están iniciando con un 30% de capacidad quiero agradecer de verdad a todo el gabinete del presidente Nayib Bukele que ha hecho posible que por primera vez podamos tener este barco en nuestro querido puerto de Acajutla sepa ha sido clave en esta logística por supuesto migración salud porque también tuvimos toda una logística de salud la policía nacional civil a través de la politur por supuesto nuestra querida fuerza armada es decir todos los elementos para que pudiese definitivamente para que pudiésemos tener este barco aquí en el puerto de Acajutla no es una logística de solo del ministerio de turismo sino que de todas las entidades bueno el ministerio de cultura que nos apoyó con el recibimiento en cada uno también de los destinos que estuvieron visitando los turistas así está ahí estamos viendo a salud aplicando todas las medidas de bioseguridad decirte que la verdad que para iniciar hemos de verdad superado nuestras expectativas eso también es gracias a la empresa privada esta es una tour operadora que ya traía cruceros pero que si bien es cierto ya había traído nunca había venido este de gran tamaño como te decía y por supuesto también unidos con los otros tour operadores y guías turísticos que hicieron también tours independientes y por supuesto un agradecimiento a todas las alcaldías que estuvieron recibiendo en los destinos turísticos también a estos turistas ellos estuvieron 12 horas en territorio salvadoreño y en estas 12 horas pues hicimos diferentes destinos turísticos como escalar el volcán de Ilamatepec también estuvieron en Naguizalco también vinieron al centro histórico esta primera vez que hacemos tantos destinos a la vez y como te digo esto es gracias a toda la articulación que en el trabajo articulado que tenemos con todas las instancias de gobierno ya se están rompiendo digamos todos aquellos temores que por lo de la pandemia en su momento obviamente todo veía paralizado pero creo que ya este es un buen signo alentador para que tengamos otros exactamente recuerda que nosotros somos del mundo de los 15 países que no tenemos restricciones de COVID-19 gracias al buen manejo de la pandemia somos de los pocos países que ya tenemos también la cuarta vacuna es decir gracias a ello también este tipo de cruceros nos está visitando y ese tipo también de inversión que tú anunciabas nos está nos está viendo porque definitivamente el país ha hecho un buen manejo de la pandemia y eso ha sido clave para la recuperación del sector turístico según la organización mundial de turismo nosotros ya llevamos un 81% de recuperación en el año 2022 y ellos estaban calculando que en el año 2024 sería el año 0 ¿qué quiere decir esto? que El Salvador es uno de los 5 países del mundo que más rápido ahí está se va a recuperar además también esto es según Forward Keys que somos el país más resiliente más 39% versus 2019 en cuanto a reservas de llegadas ¿qué quiere decir esto? que nos están buscando más que en el año 2019 imagínate cómo es la recuperación del sector ha sido todavía aún mayor y estamos arriba por supuesto de potencias turísticas de la región como República Dominicana México o Costa Rica que Costa Rica bueno a propósito felicidades han tenido un proceso de elección este fin de semana pero ya tienen nuevo presidente ¿verdad? así es y entonces hablando de Costa Rica que ha sido un boom en temas de turismo ¿verdad? todavía no logra ni Costa Rica ni Panamá ni República Dominicana ni México ¿cuál es la diferencia? ¿por qué nosotros sí? y esto que ha sido por el buen manejo de la pandemia eso ha sido clave porque hemos sido un referente a nivel mundial te lo dicen todos bueno lo reconoce la Organización Mundial de Turismo lo reconocen también encuestadoras expertos en turismo y eso ha sido clave y nos están viendo como ese destino emergente para poder venirnos a visitar por supuesto a esto se ha sumado Surf City con la realización de todos los torneos internacionales que hemos hecho recuerda fuimos uno de los países que hizo un torneo de surf precisamente en medio de la pandemia COVID-19 de los únicos que nos atrevimos a hacer esto eso fue gracias también a todo el trabajo articulado de este gobierno yo siempre lo voy a destacar porque a veces me dicen que bien todo lo que se está logrando desde turismo pero es que no se pudiese lograr si no tuviésemos precisamente ese trabajo articulado eso jamás lo hubiéramos podido lograr sin esto ok y esta es otra buena noticia El Salvador lidera en reserva de vuelos y hoteles en Latinoamérica también esta es otra buena noticia viene a coronar todavía el tema este que estamos hablando de como nosotros estamos manteniendo vigente el tema de ser una opción turística para nosotros así ese es es un lindo problema como dijéramos porque ahora lo que tenemos es que tenemos ocupación llena en habitaciones tenemos definitivamente si tu me preguntas en donde más necesitamos que se invierta es en habitaciones en el rubro de alojamiento pero entonces es por ello que hay mucho interés por invertir en El Salvador en este rubro específicamente y sobre todo en la zona costero marita y por supuesto en los otros destinos turísticos que conectan South City como montaña nuestros pueblos toda la parte de oriente que es la que estamos también impulsando decirte que estamos a punto ya de iniciar proyectos que anunció el presidente Bukele en el impulso número 2 te recuerdas en donde dijo que vamos a invertir más de 100 millones de dólares en la zona oriental porque sabemos que allí tenemos un gran potencial y yo quiero decirle a todas las zonas y todos los vecinos turísticos que sabemos que tenemos que llegar justamente antes de entrar a entrevista me saludaban desde la ruta panorámica otra opción turística que ahora tenemos en el país en donde están haciendo todo un encadenamiento todos los hoteles y restaurantes trabajo hay para poder desarrollarlo y potencializar el tema de esa ruta turística también por ejemplo la del sector del lago de Iglopango que es una de las cosas preciosas que tenemos una muy buena opción quiero cerrar un poco el ciclo porque quiero hablar también de esta inversión hotelera de la cual hablaba con el tema de la llegada de este crucero estuvo 8 horas 10 horas ¿cuántos estuvo? 12 horas 12 horas llegó en horas de la noche y parte del día siguiente así es en horas de la madrugada y en horas de la noche ¿cómo se vuelve? ¿qué rédito nos deja en términos no solo de ser un referente que llega sino que también en lo económico por ejemplo ¿qué cálculo se tiene? ¿qué inversión nos deja por ejemplo un pasajero que se decidió venir a visitar el centro histórico por ejemplo eso es muy importante para darte un dato nos decía el tour operador que solo un turista que había bajado a Nahuizalco había gastado aproximadamente 600 dólares con un solo artesano como para que tengamos la idea de lo que está pasando en San Salvador nos reportaba la alcaldía de San Salvador que todos los que habían mostrado sus productos justamente en el centro histórico habían vendido el 100% de todos sus productos es decir es una dinámica nosotros estamos cerrando ya ayer cerrábamos con el tour operador y ahí vamos a hacer un cálculo estimado de lo que nos dejó este crucero pero generalmente siempre es todo un derrame económica en toda la cadena de valor del sector todo el domingo todo el día estuvieron acá todo el día estuvieron estuvieron visitando como te decía Navizalco también Sonsonate también el centro histórico de San Salvador y por supuesto unos también optaron por escalar el volcán y la Matepec de Santa Ana eso es importante decirte es primera vez que hacen este tour porque generalmente siempre lo llevaban a algo cerca y algo como más como generalmente el target que tenemos en estos cruceros es personas adultas mayores que vienen y hacen su viaje de retiro etcétera pero ahora en este crucero específicamente tenemos más personas jóvenes entonces ahora podíamos ofrecerle otro tipo de turismo y eso es lo que queremos empezar a atraer más cruceros que también tengamos otro tipo de turismo porque además El Salvador tiene una gran ventaja todo lo tiene cerca entonces podemos hacer varias cosas y varias aventuras y varias también experiencias en un tiempo corto así que el tour operador ayer nos decía que estaba muy satisfecho se había logrado decirte que voy a insistir es primera vez que teníamos un crucero de este tamaño y eso solo se logró gracias al trabajo articulado de todas las instituciones interesante voy a hacer una pausa para cuando regresemos y que bonito lo que dice Carlos Ramos dice Ernesto es la mano de Dios moviéndose a favor de nuestro país por eso es que el turismo está teniendo auge y a diferencia de Costa Rica y Panamá como lo hablaba que bueno que bonito la mano de Dios está con nosotros siempre si tenemos pausa verdad o si vamos a pausa y regresamos hablando acerca de también la visita que tenemos hemos tenido de empresarios interesados en hacer inversiones en nuestro país en una primera pase entiendo que estos inversionistas prevén construir tres hoteles en el país donde se va a incluir un espacio para proyectos cinematográficos así es que va a comentarnos parte de esto que vamos a conversar a continuación vamos a la pausa gracias por estar con nosotros diálogo con Ernesto López bueno gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana a ver en una primera fase han llegado a nuestro país muchos inversionistas interesados en hacer sus inversiones en hoteles en nuestro país cuéntanos un poquito de esta conferencia de prensa que por cierto le dice Guilviento veía que también estaban ahí incluidos unas empresas relacionadas con la cinematografía muy famoso la familia Baldwin exactamente cuéntanos un poquito sobre esto en qué consiste cómo se va a llevar a cabo porque creo que esa es una muy buena noticia para todos a ver tres nuevos hoteles en el país aquí es importante decirle a toda la población salvadoreña porque muchos escriben y dicen a dónde estarán estos hoteles ellos están haciendo sus primeras exploraciones como siempre se hacen cuando vienen potenciales inversionistas vienen con muchos proyectos vienen con muchas ideas y aquí lo importante que tenemos es que todo también el gobierno está a disposición de estos inversionistas los escuchamos por supuesto ahí vemos justamente está reunido con la ministra de economía y por supuesto ellos también traen una idea de desarrollo entonces aquí se les hace una guía y por supuesto se hace la conexión con empresarios que tienen que ver con bienes raíces para ver en qué terreno sí pueden hacer estas construcciones es decir hay todo un proceso de estudios de factibilidad que se hacen para que ellos puedan tener estas inversiones ellos están interesados en realizar tres desarrollos de inversiones precisamente en el tema de alojamiento y de entretenimiento porque ellos están justamente ya vinculados a las producciones audiovisuales están calculando que estos hoteles podrían rondar alrededor de mil seiscientos millones de dólares es más o menos la estimación que ellos hacían pero como te decía ellos están en su inicio de exploración eso es bien importante que lo entendamos así cuando me escriben muchísimas personas y me dicen y esto que están anunciando casi todo son ideas ideas de proyectos pero por supuesto nosotros estamos acompañándoles y les acompañamos en una logística para poder también ver cuál es cuál es la mejor zona por ejemplo en donde ellos pueden hacer esta inversión recuerda que tenemos la gran ventaja que somos como podría ser ese destino emergente que está iniciando el desarrollo turístico entonces por eso es que es bien importante toda la coordinación y el apoyo que se le puede dar a estos inversionistas pero va a ser también bien importante todo también el andamiaje que se da desde el sector privado entonces nosotros estamos acompañando y por supuesto como te decía estamos recibiendo varios inversionistas hay varias ideas varios proyectos hay unos más adelantados otros que van en la etapa inicial entonces ahí ellos van desarrollando y ahí como como todo proyecto verdad puede iniciar con esta idea y terminar con algo que se acople no se tiene todavía definidos los lugares donde van a estar ellos quisieran estar en cualquiera de la zona de Surf City de la zona costero marina están interesados también en el centro histórico de San Salvador y algo que tenga que ver con montaña entonces están haciendo las exploraciones precisamente y estamos acompañándoles como te decía en eso pero si decididos a invertir incluso el señor Balding ya está haciendo su reality show ya inició justo en la conferencia y nosotros decíamos ya somos parte de este reality show y además de eso ha estado visitando muchas playas del país en donde ha ido con sus hijas bueno él ya se viene a vivir con sus hijas a partir de junio de este año ya inscritos en un colegio de aquí del país es decir aquí es cuando tú ves que se cumple el ciclo verdad que el Salvador está haciendo un buen destino para visitar invertir y vivir porque él ya decidió las tres cosas a la vez viene visitó se enamoró entonces decide invertir y decide venirse a vivir con su familia es decir ya hizo todo este ciclo y así como él hay varios que ya han decidido precisamente poderse establecer para poder hacer todo este plan de desarrollo de sus inversiones bueno en medio de todo eso también está el tema de Bitcoin City así es que entiendo que bajo esa lógica y esa mirada también se ha vuelto atractivo el hecho de venir ellos al país bueno contarte que a nosotros el tema de Surf City por supuesto la realización de torneos hizo que se disparara la curva precisamente de ingreso de visitantes y luego de que se anunciara que El Salvador tenía como segunda moneda de curso legal el Bitcoin se nos disparó totalmente más un 30% de las visitas y a diferencia por supuesto de los otros tipos de turistas los que vienen interesados por Bitcoin City o porque vienen interesados para ver esa implementación de Bitcoin tienen una estadía más larga y además también un gasto más grande nosotros teníamos antes de tanto de Surf City como de Bitcoin City un gasto diario de alrededor de 113 150 dólares ahora lo estamos teniendo de 200 dólares diarios y la gente que viene por Bitcoin se queda no una semana sino se queda de dos a cuatro semanas o incluso tenemos los nómadas digitales que están ahí también ellos incluidos que se están quedando de tres a seis meses en El Salvador ya establecidos mientras por ejemplo pasa el invierno de sus países vienen aquí al clima tropical o vienen también a establecerse enfrente de la playa para poder hacer todo su trabajo desde precisamente desde un hotel o desde una casa que ellos alquilan para poder estar desarrollando y seguir interesados en ver cómo invierten también aquí en el país debido a esta implementación bueno la zona Surf City es el ancla de todo esto así es tenemos la carretera que nos ayuda muchísimo con sus vistas panorámicas pero también tenemos ya el gran reto para desarrollar la parte de abajo o frente a las playas y todo eso ¿cómo está el proyecto de la construcción del boulevard que por cierto es uno de los grandes trazos que proyecta obras públicas ¿no? Sí en eso contar antes de pasar al boulevard decirte que ahí también ya se concretó ya está en ejecución la construcción de dos miradores turísticos justamente en el camino Surf City que era algo que nos surgía precisamente porque la gente es tan impresionante la vista que tiene del bypass que todo el mundo se para entonces lo que queremos es que sea algo que pueda ser también ahí está comienza el mirador turístico de camino Surf City que incluso va a contar una zona comercial y también un lugar para poder hacer conciertos es decir va a ser algo como un punto de encuentro para que las personas puedan también disfrutar entonces esperamos que esto esté en los próximos meses eso el Ministerio de Obras Públicas lo anunció precisamente este año y estamos trabajando de la mano y luego por supuesto hay varios proyectos en toda la zona de Surf City la libertad es decir que Surf City no solo es la libertad sino que es toda la zona costero marina vamos por fases desarrollándola ya estamos precisamente paralelo trabajando oriente y en esta zona de Surf City hay un estudio de factibilidad que está pendiente con el tema justamente que tú dices que es la carretera precisamente desde cuando se termina el camino Surf City hasta Playa del Sonte así que estamos pendientes de los resultados del estudio de factibilidad de eso y también ahí también estamos desarrollando al otro lado que es otra de las cosas que nos piden todas las personas que nos escriben que se desarrolle el otro lado del lado justamente donde tenemos el Parque de Aventuras ahora Walter Tileo Denninger exactamente que invitamos en esta Semana Santa la verdad que nos ha impresionado como están cuidando el destino que es uno de los retos que siempre yo insisto en todas las entrevistas que tenemos que cuidar los destinos pero el Parque de Aventuras Surf City Walter Tileo Denninger ha sido una prueba para ello y ahí recuerda que tenemos en el malecón también pronto ya vamos a estar inaugurando justo la plaza gastronómica donde estaban unos restaurantes recuerdas ahí si tú ya ves también tenemos que va a haber ahí entonces van a haber restaurantes el Parque de Diversión también como va el proyecto ya vamos con un 70% de ejecución nosotros esperamos ya estar haciendo las pruebas y pronto en este semestre poder anunciar ya y para poder ponerlo abierto al público tanto nuestros salvadoreños como nuestros turistas internacionales Ministra hay un dicho que Roma no se construyó en un día así es y aquí me pregunta alguien Ernesto cuando esa mirada de turismo la vamos a tener en Oriente necesitamos algo parecido no así es lo que les decía estamos justamente terminando el diseño de este apoyo que se va a dar en Oriente una inversión estimada de más de 100 millones que se va a ir solamente a Oriente debido a que el potencial turístico que tenemos allá es invaluable pero que necesitamos también toda la infraestructura básica como por ejemplo planta de tratamiento de agua residual introducción de agua potable buena distribución de energía eléctrica miradores turísticos malecones así también estamos viendo ciclovías es decir es todo un conjunto de infraestructura que estamos haciendo e incluso también estamos ahí está justo acabamos de inaugurar esta planta de tratamiento de aguas residuales allá en Puerto del Triunfo y Jiquilisco y así vamos a estar haciendo varios allá porque lo que nosotros necesitamos es estar preparados para poder tener inversión adecuada es decir poder desarrollarnos turísticamente mente hablando de manera ordenada eso es lo que estamos buscando también tenemos un proyecto emblemático que es la gastrolab que es ahí donde estamos especializando personas para su chef y chef que lo iniciamos justamente en la libertad vamos con una próxima gastrolab al oriente del país que es un gran reto porque cuando tú me porque hay mucho entusiasmo de perdón un poco la el paréntesis hay mucho entusiasmo de emprendedores pero a la hora de digamos de colocar el producto hace falta mucho ahí se ve verdad y ahí creo que es el reto importante así es en la especialización precisamente lo que te decía cuál es la pirámide que tenemos en la estrategia de surf city primera infraestructura porque necesitas tener infraestructura básica de primer nivel para poder atraer la infraestructura de inversión privada luego está nuestro talento humano porque nosotros tenemos una gran característica que es la calidez y la disposición del salvadoreño que nos distingue en todo en todo en la región centroamericana pero necesitamos especializarnos más capacitarnos más por ejemplo saber inglés por ejemplo tener una diversidad en gastronomía y es ahí donde estamos aprovechando también todas las alianzas con organismos internacionales precisamente acortar la brecha digital también para poder implementar estrategias que tengan que ver con la innovación y por ejemplo todo el mundo digital ahí estamos trabajando con el PNUD por ejemplo para poder capacitar a todos nuestros emprendedores en el tema digital ahí estamos trabajando con el PMA el programa mundial de alimentos en este proyecto que te decía emblemático de gastrolab en donde estamos especializando a nuestros jóvenes sobre todo de la zona y eso es bien importante porque el turismo lo que da es calidad en el trabajo ¿por qué? porque te da un trabajo en tu zona en tu comunidad y entonces eso es lo que nosotros queremos de nada nos va a servir tener un desarrollo turístico si no le estamos dando el empleo a las personas de las comunidades y a las personas de la zona ok ¿cuál es la expectativa que se tiene con respecto a lo que ya es ya tenemos encima en la semana santa o la semana mayor donde se vuelve muy atractiva sobre todo por la llegada de muchos turistas cuántos esperan llegar términos comparativos entiendo también de que hay un concurso para elegir a Miss Turismo en El Salvador así es bueno empiezo con las proyecciones de Semana Santa tenemos una estimación de más de 170 mil visitantes justamente en Semana Santa ya acercándonos a los flujos que teníamos en el año 2019 por supuesto una recuperación totalmente abismal en cuanto al año 2021 eso equivaldrá a 161 millones de dólares en ingresos de divisas la estadía promedia que estamos calculando son 11 noches y precisamente el gasto diario de 200 por día y precisamente en el turismo interno estamos calculando más de 194 mil personas que ingrese a nuestros 13 parques activos del Instituto Salvador de Turismo recuerda que ahí estamos diciendo te voy a decir el top 5 que tenemos que es el parque Balboa Cerro Verde y Chanmiche Costa del Sol entonces es justamente a donde estamos recibiendo más turistas sobre todo salvadoreños y por supuesto nuestros queridos salvadoreños radicados en el exterior que vienen y aprovechan para visitar a sus familias y el gran fenómeno que estamos teniendo es que no solo están viniendo los de primera generación sino que los de segunda y tercera generación que nos traen a sus amigos de tanto el colegio o la universidad o el trabajo Viajeros SB cuéntenos un poquito sobre esta marca que la estamos viendo en pantalla si este es algo que estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores esto es precisamente si tú ingresas a este sitio estás teniendo descuentos desde por supuesto desde Estados Unidos estás teniendo descuentos en restaurantes en hoteles en tiendas etcétera entonces esto es algo que ha impulsado Relaciones Exteriores precisamente con nuestra querida diáspora y un agradecimiento también a todos los empresarios del sector turístico que se han unido precisamente a esta iniciativa en donde estamos trabajando desde Turismo Relaciones Exteriores nuestros consulados nuestras embajadas para también impulsar y para que conozcan también nosotros estamos impulsando todos los vecinos turísticos a través de nuestro sitio web ElSalvador.travel en donde justo acabamos de reorganizar el contenido y en donde estamos trabajando todas aquellas experiencias que puede vivir en El Salvador así que también les invitamos a que ingresen en este sitio web ElSalvador.travel en donde podrán encontrar diferentes opciones y diferentes experiencias y sobre todo poder encontrar a donde poder alojarte a donde poder comer o que experiencias puede vivir en cada uno de nuestros vecinos turísticos se lo voy a trasladar porque este es un común denominador de mensajes que encuentro y es con relación a los precios que se tienen en la parte de hospedajes en pueblos cuando uno quiere visitar dice un amigo televidente acá incluso hasta en los productos y platos como que no hay un control y esto va en detrimento mismo del emprendedor diría yo acá dice el comerciante ¿no? porque si eleva precios al final puede llegar cualquiera una vez y ya dos veces no le llega porque parece ser que no compensa lo que este es un tema bien importante llamar a la sensibilidad a la conciencia de ser bastante digamos comprensibles en ese tema ¿no? si aquí es importante decir que claro como tenemos más demanda y como la oferta es voy a volver a insistir por ejemplo en los hoteles está a su capacidad máxima entonces los precios no varían entonces eso es precisamente lo que queremos el objetivo es que vengan más vengan más hoteles vengan más restaurantes para que podamos tener esa competencia y seguramente ahí vamos a tener más equilibrio ahí está la defensoría del consumidor también así es mire llueve llueve fuerte sobre san salvador especialmente acá en la zona en la que nos encontramos que es la sector de la colonia escalón tenga mucha precaución sobre todo si usted piensa desplazarse por todo el territorio entiendo que el informe es que vamos a tener lluvias ahí está el mapa que nos demuestra como estamos siendo influenciados en este momento por ese sistema de lluvias pero se ve que tenemos lluvias en gran parte de la zona paracentral y de occidente de nuestro país así es que tengan mucha precaución si de plaza ministra como siempre un gusto conversar con ustedes y sobre todo dejarnos ya el sabor de quitarnos la corbata el saco y nos vamos a la playa exactamente gracias y recordemos de cuidar los destinos turísticos son nuestros así que de nosotros depende que sigan o sea que sigan en esa calidad que estamos teniendo en estos momentos así es muchísimas gracias espero tenerla más adelante para que podamos conversar más con estos temas por mi parte eso es todo por hoy pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante amar a Dios sobre todas las cosas lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país diálogo con ernesto lópez lópez